¡Suscríbete al canal! A ver, ya nos hemos pasado el 25% del juego O sea, un cuarto del juego ya me lo pasé en un solo video Así que vamos a seguirle dando Y pues, a ver qué pasa A ver, jugar Gente, no me espanten con que voy a perder Pero pues, yo espero que no Siguen los lanzatonios Estos son poderosos y famosos porque son geniales Porque, bueno, tienen escudo y lanzas Pero nosotros tenemos unos mineros guapísimos, cracks Unos mineros que van a ser la clave, gente Porque yo voy a controlar al minero Y voy a hacer un crack A ver, miren, cómo mino Al principio tenemos que minar así Pues así, ya está Conseguir oro rápidamente Regresamos a seguir minando Y listo, cracks A ver, tengo que sacar también a mis guerreros Que antes eran con garrote Pero ahora sí, ya tienen espadas Que ya no sé hablar, gente Es que me pongo nervioso con este juego No sé ustedes, pero me pone de los nervios A lo mejor A lo mejor perder Pero no puede pasar Eso no puede pasar Y si pasa en este video Me retiro Me retiro de De Stick War Legacy Bueno, no Porque qué tal si sí pierdo Y quiero seguirlo jugando Más porque veo que les gusta Les gusta mucho este juego Así que venga Ahí voy Voy con mi super minero Y algún día Tal vez Hago un directo de este juego Pero es que En directo Es prácticamente lo mismo Exactamente lo mismo Que están viendo en los videos Sería en directo O sea, no tiene ningún caso más A ver, miren Seguimos aquí sacando Nuestros bichitos Y no sé cuál sea La debilidad de los lanzatonios Los arqueros también A ver, pues vamos a sacar Más bichos de estos Y ahora sí Unos cuantos arqueros Ahí está Seguimos por lo mientras Nosotros minando Como unos crackens Creo que ya vienen Las unidades enemigas Creo que ya Ya vienen unos cuantos Pero no se preocupen Que los nuestros Tienen robo de vida Más aparte Que ya los mejoré un poco Ya se fueron Se fueron con la cola Entre las patas Esos lanzatonios No son pues Muy lanzados Me encantan Los chistes que hago Y pues espero Que ustedes también Esos lanzatonios Son un poquito tontos Miren, ahí está Ya vienen otra vez Vienen a morir Porque los míos Son más chidos Son chetadísimos A ver cracks Toma, toma, toma Destruye el labio A ver Estoy con el minero Ya lleno No lo llevo para allá A ver Por favor, por favor Cracks Destruyanles la vida Unos cuantos arqueros más Porque son la clave Y ahí tienen Sonzos A ver Otra vez me llevo A mi minero Y esta mina La estamos dejando Pobre, eh Le estamos dejando Flaca, flaca A ver Ahí va Y más guerreros Necesitan No, arqueros Creo que arqueros Otra fila de arqueros Sería genial A ver Llevo una fila de arqueros Con dos Tres y cuatro Ah, pues ya tengo Las dos filas de arqueros Bueno, entonces Más guerreros Todo A tope guerreros Y cuando salgan Nos vamos Ya, Makoto Son treinta y uno Ya con eso tienes, ¿no? Creo que sí Bueno, a este todavía Le faltaba oro Pero ya Estoy A ver Dejo por ahí El oro Yo creo que ya Somos unos cracks Creo que ya podemos Con este y más Y voy a dejar De manejar Al minero Ya A ver Si acaso Me llevo un guerrero Porque somos unos crack Y al ataque Ataque, ataque, ataque A ver El saltito del este Es hacia abajo Y hacia arriba Y haces como un salto Es hacia abajo Y hacia arriba Pero no me va a salir No, no me salió No me importa Porque voy a destruirles Aquí la torre Y después Cuando ellos digan Eso Nos vamos Nos echamos a correr Échate a correr, crack Uf El mío no se echaba a correr Porque es tonto A ver Ya pidieron refuerzos Son unos cobardes Son unos súper cobardes Y es momento De nosotros Replegarnos, gente Nos replegamos Voy a dejar de controlarlo Y mejor que ataquen Como puedan Ya está Ataquen como puedan Cracks Como puedan Son todos los mejores Son los mejores del mundo Podemos con esto y más Podemos con estos onzos Estos onzos Miren Hasta viene un minero Viene un minero De los suyos A querernos robar aquí Pero esta osadía ¿Qué son estas osadías, eh? A ver Están muriendo, eh Están muriéndose Les estamos robando vida Y eso es lo mejor, eh La skin de robo de vida Creo que está chetadísima Por algo es la que cuesta más caro Así que bueno Sigo teniendo un montón de unidades Y yo creo que ya estamos, eh Si acaso saco más arqueros Cuatro más Uno, dos, tres, cuatro Sí, cuatro arqueros más Y nos vamos al combate otra vez Y creo que ya ganamos, eh, gente Creo que ya ganamos Ya, eh, eh Esto ya está hecho Esto ya está Logrado Conseguido Primer nivel Contra los espartanos, eh Uf Los espartanos nos querían atacar Pero se fueron con la cola Entre las patas Eh Iba a decir que ese podría ser el título Pero es muy largo Jeje Así que bueno Pues vamos allá Y me siguen diciendo en los comentarios Que pruebe las otras skins Pero es que estas skins Son las mejores Jeje Eh Simplemente sería probarlas Por probarlas O sea Tengo la de Lava Pero Pues es mejor esta de robo de vida Así que ya está Miren como les robamos vida Y les destruimos la vida Miren los Los mineros también Todo, todo Que caiga todo Que caiga toda Esparta Toda Esparta Ha caído a nuestros pies Bueno Somos increíbles, eh Gente Ya está O sea Ya no pueden hacer nada No pueden pedir más refuerzos Listo Hemos ganado Y tenía 2.900 de oro Qué victoria, eh Qué victoria monumental Nos dan hasta un cofre Que de hecho No sé cuántos cofres ya llevo Pero cuando tenga 10 Los voy a abrir Los abro de 10 en 10 Gente Ya tenemos Espartanos Ojo Los Espartanos también Bueno Me han dicho Que son chidos A ver Espartano Lo tengo con el de hojita Pero también tenemos El de lava Se lo voy a poner Gente Sí, sí, sí Aunque yo creo que es el mejor El de hoja Porque sale más rápido Pero El de lava Dice reflejo de daño Y daño de quemadura Controlado por el usuario Equiparlo Ya está Como controlado por el usuario No lo sé Pero ya Se lo equipamos Para que no me digan Y este El brujo tiene El de savage Que este Que hacía Reducción del aturdimiento Daño adicional A los muertos Amigo mío Aumento de velocidad De ataque Y controlado por el usuario No, no me gusta eso Bueno, pues Vamos a seguir aquí Y Yo seguiría mejorando A mis guerreros Gente Mis guerreros son la clave No, no, no Mi guerrero es la clave Le damos también aquí Y ahí ya está Ya está El guerrero Va a ser lo mejor Gente Va a ser lo mejor Del mundo Y después Tal vez ya El minero Lo termine de subir Y después El arquero Es que los espartanos Son chidos Pero Consumen mucho Miren Consumen mucho De esto 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 Todo 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 Consume Bueno, listo Vamos a darle Siguiente nivel Jugamos Y no nos andamos Con tonterías Contraataque Ir a espadín En un intento De recuperar sus tierras Los últimos Ir a espadines Te van a atacar Con todo lo que tienen Sobreviva el contraataque Por favor Sobreviva Si vamos A destruirles la vida Miren Voy a comenzar Controlando yo un minero Y ya está Controlamos yo un minero Y listo Y minamos Aquí como todos Unos cracks Me llevo la bolsita De oro A ver Ahora como que siento El volumen muy bajo Del juego Disculpenme si está Muy bajo Pero Así soy yo Allá está la musiquita Guapa Está la musiquita Guapa Creo que va a ser Un buen nivel Va a ser un nivel De niveles El nivel Más Chetadísimo De todas maneras Nosotros también Tenemos ir a espadines A ver ¿Por qué no puedo Controlar bien A mi minero? Y los míos Están más chidos Están chetadísimos A ver Ahí voy con mis Mineritos del señor Los mineritos del señor Ahí va Lo que no entiendo Es por qué tienen Más skins Los mineros Si No sirven de nada Deberían de darnos Oro adicional O O algo así A ver Ahí tengo Tres espartanos Digo Tres de estos No voy a sacar Espartanos Simplemente porque No quiero Pero Podría Ya nueve Uf Nueve de estos Ojo Que me fui con La bolsa medio llena Medio vacía también A ver Dependiendo de Cómo se mire Y aquí Ya van a ir Arqueros Gente Los arqueros De hielo Que los ralentizan Un poquito Ahorita mis arqueros Son débiles Pero los voy a mejorar También Van a estar Mejoradísimos A ver Y hasta ahorita Todavía no se nos complica Demasiado Los niveles en difícil Están en difícil Y siento que estoy jugando La campaña Pues otra vez en normal Prácticamente A ver Ahí está Vamos por aquí Vamos por acá Bueno ¿Desde dónde estoy picando? Estoy picando desde lo más lejos Vamos a sacar pues Arqueros Ya está Arqueritos Arqueritos del señor Contraataque Ir a espadín Los espadidachines A ver Creo que ya van a venir Llamenme loco Loco Pero creo que ya van a venir Ya vienen Ya vienen Ya vienen Gente No, no, no Necesitamos más arqueros Bueno No se preocupen Creo que vamos a ganar A ver Los monstruos Les están partiendo Les están partiendo la cara A ver Ahí está Me llevo el oro A ver Me llevo también esto ¿Qué pasó? Ya ganamos Bueno Rapidísimo Cuéntame Dos minutos Veintiséis Esto fue Rapidísimo Has logrado eliminar A las vastas hordas No eran muchas hordas Eran poquitos Sigue así Ataca a los Magimatazanos Bueno Pues ahora quieren Que vayamos Por los magos Llevo diez minutos De este video Ya Ya monetizo Gente Ya podríamos dejarlo Por aquí Pero estoy tan emocionado Que creo que le voy a dar otro Vale Le voy a dar otro Pero primero Vamos a mejorar Por completo Nuestros espadachines Aunque aquí Contra los magos No nos sirven Los espadachines No nos sirven Nos sirven Los arqueros A ver Los magos Se matan con arqueros Sí 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 Gente Aquí necesitamos Mejorar a los arqueros Ya A los arquidonios Bueno Pues perfecto Gente perfectísimo Me gustaría poder mejorar Más mis unidades Pero hasta ahorita No No puedo Listo A ver Vamos al siguiente nivel Y a lo mejor perdemos Pero si veo que Puedo perder Utilizamos algún poder Que tenemos Chetadísimos Miren Tenemos buenos poderes A ver Primero que nada Mineros Tres mineros Y que minen rápido Por favor Mínale rápido aquí A ver ¿Por qué no minan más rápido? ¿O sí? ¿Está minando más rápido? ¿O qué pasa? Siento que no está minando Tan rápido como debería Bueno ahí voy Makotito ¿Qué te pasa en la cara? No lo sé Tengo un poquito de miedo Porque no hemos perdido Hasta el momento Y me siento un pro De este juego ya Me siento un pro player Un pro player Ahora los pro players Me van a decir Makoto Pero es que te lo tienes Que pasar en locura Te lo tienes que pasar Sin skins Te lo tienes que pasar Sin hechizos Y te lo tienes que pasar Con los ojos cerrados Y sin manos O sea Controlarlo con la mente Eh Bueno Es que sí De seguro Hay algún comentario Así en el video Que me diga No Makoto Es que yo soy un pro Y me lo pasé Sin skins O yo soy un pro Y me lo pasé Sin mejoras Y ya está O sea Son los mejores del mundo Yo lo sé Pero bueno A ver A lo mejor Los espartanos Son la clave Es que primero Yo sé que tenemos Que sacar un poquito De defensa Que serían pues Cuatro Eh Espadachines Cuatro espadachines Y ya de aquí Creo que lo demás Va a ser arqueros Y bueno Ahora lo estamos Haciendo súper bien Porque estoy controlando Yo a los mineros Y antes esto No lo hacía Antes como que Lo dejaba yo en paz A ver De hecho Necesitamos Más mineros ¿Por qué nunca saco Más de cuatro mineros? Gente Soy tonto ¿Qué me pasa? Necesitamos por lo menos Seis A ver Ahorita sacaré Otros dos mineros Y a darles Con todo A ver Los magos Son muy potentes Son un enemigo Tenible Pero si sacamos Arqueros Ya Está A ver Ahí están Ya vienen Los primeros maguitos A tocarnos los pies Pero no se preocupen Yo tranquilo Ustedes nerviosos Además que estos Que sacan No son muy buenos Los magos Lo malo Es cuando se acercan Los magos Y ya nos empiezan A hacer explosiones Ahí está La primera explosión Tal vez Ahí está La primera explosión Y tenemos que darles Con nuestros arqueros Pero Están entretenidos O yo que sé A ver Por favor Arquero Bien Ese arquero Le acaba de dar Una flecha al mago Que se quedó tonto No sé si lo vieron Pero fue increíble Fue súper increíble A ver Tenemos un problema Que se llama Falta de Coordinación Se llama falta De arqueros También A ver Ahí está Pero en cuando Tenga más arqueritos Van a ver Los voy a ir a atacar Yo y los voy a Reventar Sonzos También como les digo Podría utilizar algún hechizo Pero No queremos ahorita Todavía gastarlos Hasta pues más adelante Cuando se nos complique De verdad O por el final Utilizamos algún hechizo Y ganamos Como unos Kraken A ver Por favor Minen 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 Todo lo que puedan Voy a sacar Pues un par De estos Que creo que ya Nos los mataron Tres Porque son los que Tienen que ir por delante Pues para detener Un poco Y los demás Pues arqueros Ojo Estoy como tonto Ahí parado No 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 Donde me senté Los maguitos Están haciendo más fuertes Y nosotros no A ver Hay que sacarles Ahora Espadachines No Arqueros Arqueros Full arqueros Makoto Full arqueros Ve full Eso Estoy nervioso Última partida del video Gente Ya está durando Más de lo que debería Pero Creo que podemos Creo que podemos Con esto y más Full arqueros A ver Como que nuestros Mineros Están Minando Todo Ahí está Full arqueros Se los dije Full arqueros Podemos Con esto A ver Simplemente Hay que detenerlos Y después Destruirles La vida A ver Yo sigo Minando aquí Y sacaré Más arqueros A ver Ya voy a dejar De manejar A los Mineros Y es momento De atacar Ataquen 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 Porque ese mago Se va a la retirada Se va a la retirada Pero lo vamos a cazar Ahí está Ese mago ha caído Ese mago cayó Como todo un tontito Ojo Ellos también tienen arqueros Pero miren Desde donde los atacamos Desde donde los estamos atacando Su estatua va a caer Su estatua está cayendo Y aunque nos maten A un par de arqueros Tiene que caer la estatua Tiene que caer más 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 Que caiga más Ha pedido refuerzos Bien Es el momento de retirarnos Nos retiramos gente Nos retiramos Eh Oro Necesitamos oro gente Necesitamos mucho oro Y más guerreros Porque son los que nos van a defender Un poquito A ver Tengo como 30 arqueros Tampoco se preocupen Yo tranquilo Ustedes nerviosos Y los tengo más o menos mejorados Por eso matan Casi casi Al instante Aunque Si son más duros Hay que decirlo En modo difícil Son más duros de matar Incluso estos bichitos Estos bichitos son Muy duros Son pesadísimos A ver Ya está Un par de espartanos Dije que no iba a sacar espartanos Pero un par de espartanos Porque estoy viendo que sí Que sí Que sí No El mago El mago El mago Es la clave Ese mago Mátenlo ya Mátenlo Mátenlo Vayan a por el mago No Bueno Sí, sí, sí Sí Valió la pena Valió la pena El mago Ya está Ya cayeron Han caído Ya salieron mis espartanos Un espartano ha salido Más de estos bichos Uff Estoy sudando Estoy sudando con esto Y pues ya está Ya estaría Tenemos dos espartanos Unos cuantos guerreros Y lo demás Voy a sacar No sé Voy a sacar Más de estos Todos los que salgan Seis Y después Al combate Ya vamos al combate Vamos al combate A ver Ahí estoy Ya salió un mago Hay que Irlos deteniendo Poco a poquito Porque ese mago Saca tres Ese mago Está chetado Está chetaísimo No No, no ¿Dónde me senté? Bueno Mi espartano Es chido Con su escudo Se cubrió De la explosión Del mago Es súper genial A ver Ya está Ya creo que ya ganamos Esto ya está hecho Esto ya está hecho Ya no tienen ni oro Ya Madre mía Bueno Como destrozamos A los magos No nos duraron nada Otra victoria magistral De macotito Y pues espero Que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao